Ha llegado el momento, se adicta de la alma, de hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiaba y tomas ni me miras Al principio dijiste que ya que tenías también el deseo Y la pena de vivir y luego casarnos serían los primeros Ya se fueron los tiempos de miedo y llegaron las flores Ya lo ves, me ha aguantado a los matos y me ha marcado el dolor, me lo agraño Y como no, compadre Y como no, compadre Pura vida, señor Pura vida, pura vida, pura vida Ángel, compadre Pura vida, pura vida, pura vida, pura vida, pura vida Llego el momento de hablar sin mentiras Al principio dijiste que ya que ven eran las mieles, el grano Tome el respaldo Tome el respaldo Tome el respaldo Y no pienso morirte esperando Y así fueron las nieves de miedo Y han llegado los tiempos de miedo Ya lo ves, me ha aguantado a los matos y me ha marcado el dolor, me lo agraño Y así fueron los tiempos de miedo Y así fueron los tiempos de miedo Y así fueron los tiempos de miedo